¡Acción! Llegamos a 10 capítulos Y aunque no puedo creer que no me he muerto, por más que lo he intentado Nos merecemos un aplauso a Lomemo Ríos ¡Aplausos! Aplausos a la producción, a todo el mundo Y obviamente una peda Una peda de esas que... En las que uno termina pidiéndole disculpas al piso por haberle caído Pero bueno, antes de entrarle de lleno al capítulo 10 Me gustaría recordarles que estamos en el salud... En el salud... En el salud del mental No, estamos en el mes de la salud mental Y ¡Bum! ¡Bum! ¿No? Para que sigan creciendo y desarrollando su parte rara Recuerden, busquen ayuda, apoyo y sobre todo No sientan miedo o temor de reconocer que le están pasando mal A algún imbécil se le ocurrió que era una buena idea negar la existencia de los padecimientos mentales Hasta que mágicamente desaparecieran Y mírenos No desaparecemos, aquí estamos los malos mentales Hacemos podcast y hacemos otras cosas Este... Por cierto, mis problemas mentales son del tamaño de dos elefantes Uno es morado Y otro es norteño Y no me dejan de chingar Así que busquen ayuda No teman hacer algo al respecto Mediten, platiquen, bailen, canten Mastúrbense Lo que sea que les ayude a mejorar Y recuerden que yo no los quiero Pero hay un montón de gente que sí Entonces... Ya las razones por las que los quieran Será su problema Pero bueno Estamos de regreso Y hoy les traigo un caso Que la verdad es que me impactó Desde que lo comencé a investigar Una persona, como muchos de los sujetos de los que hablamos aquí Que encuentra su fuerza y su vitalidad En un impulso más allá de su propia comprensión Poeta, pintora, escritora, anarquista, feminista, fotógrafa conceptual Y otras muchas cosas Ella fue una mujer y una persona Que removió los conceptos de apreciación de lo mexicano Y aunque no tiene el reconocimiento que se merece Formó parte de un movimiento completamente revolucionario en México A principios del siglo XX Antes de contarles Quién es este maravilloso personaje y ser Les cuento que estoy escuchando El Last Days of Oakland de Fantastic Negrito Del 2017 Vayan a echarle un ojo Y la verdad es que está bastante bueno Y échenle un ojo a nuestro playlist crononáutico Que está ya en Spotify Y prometo, palabra pache Que lo voy a actualizar Tan pronto terminemos este programa El día de hoy vamos a hablar de un viento poderoso Una fuerza incontrolable que vivió Y se alimentó de su propia hambre de conocimiento La razón por la que elegimos este personaje Es que, como ya se dijo Usualmente se le limita a sus relaciones amorosas Y su influencia en otros artistas Cosa que pasa mucho con las mujeres fuertes Y personajes intensos que hay en la historia de este país Además, como muchas mujeres de la época Quedaron opacadas por un movimiento predominantemente masculino Y que en su centro todavía no aceptaba del todo La insurrección femenina Esta clase de movimientos donde sí se permitía Que las mujeres participaran Pero siempre y cuando no retaran los casicazos Y el poder De estos artistas En este caso Les contaremos algunos pasajes de su vida Y sobre todo Vamos a dejar Por fuera todo lo que Tenga que ver con Ser la inspiración O la musa de otras personas No porque esté mal Cada quien puede ser Y hacer lo que se le dé La rechengada gana Pero a mí me gusta contarles Es lo que hizo Y eso es lo que voy a hacer Porque además es mi pinche problema Como Lupe Vélez Este personaje lleva en sus tripas Todo lo que le importaba Y lo escupió hasta que no quedó nada El Cronautas número 10 Está dedicado a Carmen Mondragón Mejor conocida como Una Winnie Olin Un aplauso Crononautas Crononautas Hoy Naui Olin Primer viento Romper con el privilegio ¿Vieron lo que hice? No Si saben lo que significa El nombre de Naui Olin Que se los voy a explicar Por ahí del tercero Pero si saben lo que significa Hice algo muy Si un artista Nace en el privilegio Y toma ventaja De este Para transformarse ¿Es menos valioso Que los demás? A ver Mi querido productor ¿Usted que es aficionado Al privilegio? Joder No lo sé Esta pregunta Esconde una de las Grandes paradojas Del arte contemporáneo Pareciera que Si no lo vivimos Si no estás presente Y si no lo sufriste No puedes hablar de eso Si alguno de nuestros crononautas Cree que el alma Y que esta Cree en el alma Y que esta se hace Renace Y se reconstruye Cada vez que renacemos Podría Podríamos pensar O podríamos asegurar Que el renacimiento De Naui Sería De un alma animal Pero no se enojen No empiecen a gritar Y a decir Está hablando Porque yo sé Que son millones Y millones de personas Las que nos están Escuchando Entonces no se enojen Para nosotros En este bonito Equipo de trabajo Incluido Baltasar Y Kotae Chan Consideramos que El alma animal Es algo positivo Incluso es algo Chingón ¿No? Pero de bueno El punto aquí es que Dejando un poco Las chaquetas New Age Y Todos los hippies Que estábamos teniendo Carmen Nace En un contexto Y en una situación Donde pareciera Nacer Fuera de tiempo ¿No? El 8 de julio De 1893 En Tacubaya Para quienes no conocen La ciudad de México Tacubaya Es uno de los barrios Más tradicionales Y si vieron El capítulo De Chava Flores Que si no lo han visto También Chava vivió ahí Este capítulo 8 Nació en Tacubaya Su padre El general Manuel Mondragón Es conocido Por dos cosas Bastante funestas Y aquí es donde El productor Se va Se va a parar De pestañas Se va Va a subir Los pies Por un lado Fue fundador De los Beatles Por un lado Mondragón Crearía el rifle De autocarga De 70 milímetros Que permitiría Disparar 60 balas Por minuto Patente que peleó El gobierno francés Pero que terminaría Por darle A México Es decir ¿Esto qué significa? Significa que El rifle Del general Mondragón Y por el rifle Del general Mondragón Me refiero A su Fue usado Por el ejército De Porfirio Díaz Para atacar La revolución Entonces si ustedes son Fans Y apoyadores De Zapata Y de Villa Agradezcanle Al general Mondragón Las muchas Muchas muertes Que pudo haber Habido Si no lo son Si ustedes son Del equipo Ricardo Anaya Y están felices Por otras cosas No se preocupen El general Mondragón Es de los suyos El otro punto funesto Horrendo Que tenía el general Es que además De ser un general Porfirista Como ya les comenté Él es el que Irrumpe En la rebelión De la De la ciudadela Y es el que Detiene la decena O bueno Más bien Participa en la decena Trágica Que eventualmente Llevaría a la muerte Del democráticamente Electo Presidente Madero Y su vicepresidente Pino Suárez Lo interesante De esto Es que A pesar de que Fue Parte de este equipo Él en realidad Formaba parte De la gente Que estaba con El general Victoriano Huerta Entonces Fue porfirista Estuvo con Victoriano Huerta Y luego Traicionó A este Amadero Sin embargo Sus años de lealtad Al general Díaz Le dieron a Mondragón Una vida Bastante desahogada Bueno eso Y también Las Este Las patentes De sus rifles ¿Quieres ver La patente De mi rifle? Recarga En 24 horas Sus años De lealtad Al general Le dieron Una vida Desahogada Tanto que Incluso fue Desterrado Y aún En su peor Situación Económica Pudo viajar A España Y morir En San Sebastián En 1922 A los 63 años Entonces Aquí ¿Qué es lo que decimos? De la madre De Carmen Como de todas Las mamás De todos Los personajes Que investigamos No sé por qué Hay poca información Bueno sí sé por qué Pero no lo voy a decir Como es costumbre En esta época En México Lo que pudimos rastrear Es que Mercedes Valseca Madre De Carmen Fue la que Le introdujo A la cultura Y sobre todo Se encargó De la educación Pensando En que el general Viajaba mucho Entre Francia Y México Y se llevaba A su familia En estos viajes Es probable Que ella Haya tenido La tarea central De educar A sus ocho hijos Y esto implicaba También Enseñarles En las artes En la música Y en otro tipo De cosas Entonces aquí Encontramos ese Pequeño Primer momento Importante En la vida De Carmen Que su mamá Mostrándole Enseñándole A tocar el piano Enseñándole A escribir Enseñándole A leer Y lo interesante De esto Es que Todo lo que Su madre Le daba Era Contradictorio Pero ella No lo sabía Por un lado Le enseñaba Todo el romanticismo El positivismo Y el neoclasicismo Que había En esa época Pero por el otro lado Era extremadamente Religiosa Entonces imagínense Que por un lado Te dicen La ciencia Es lo más importante Pero por el otro lado Te dicen Rezale a Dios No vaya a ser Que te mueras En el baño Entonces Toda esta 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 Bagaje de información Cayó como anillo Al dedo Porque Aunque había Una serie De maravillosos Personajes En la época La fuerza Y el hambre Que tenía Carmen En esa época Era mucho mayor Como nunca antes El mundo El mundo gozaba De una presencia De pintores Y autores Que estaban En todos lados En América Sobre todo En Norteamérica Y en la parte De Europa En la parte Occidental De Europa La rigurosa Enseñanza Que su madre Le impuso Le dio a ella También La posibilidad De empezar A buscar Y tratar De encontrar Información En otros espacios Y esta Búsqueda De información En realidad En esa época Era un asunto De clase Era Tú eres el educado Tú eres el que conoce Tú eres el que ya viajó Y por eso Tienes esa información Pero Carmen En ese momento Lo veía Como la única forma De entender Lo que le estaba pasando En la cabeza Y lo que sentía Ella En su alma Este rol De su madre Detonaría Una de las primeras Observaciones De Nahuike A pesar de amar Profundamente A su padre Reconocería En la formación Familiar De la época Una institución Bastante Anacrónica Y jodida Que dejaba fuera El trabajo De las mujeres Y solo permitiría El crecimiento De los hombres Esto influiría Posteriormente En su vocación Feminista Y sobre todo En la forma En la que se dirigiría A sus parejas Y al resto De las personas Con las que Compartió La vida Desde niña Como les decía El espíritu de Carmen Se mostró Profundo Y poco común De los años Que vivieron En Francia Por encargo De Porfirio Díaz Una maestra Y monja Con la que Carmen Se instruyó En la época Diría Esta niña Es extraordinaria Todo lo comprendía Todo lo adivinaba Su intuición Intuición Su intuición ¿Qué fue así? Era pasmosa Había en esta niña Un sentimiento extraño De desesperación Por haber venido Al mundo Un deseo De morir Engendrado Por la opresión De las cosas Terrenales Incapaces De contener De comprender La grande Inteligencia Que ella había Sido dotada Imagínense Esto es una monja La que lo está diciendo O sea Porque sabrán Que en general Las personas Que se dedican A la religión Suelen ser bastante Eufémicos Cuando se refieren A estas cosas Entonces imagínense Lo que mostraba También Hay que destacar Esta otra parte La de la opresión Esta sensación De que no La estaban dejando ser De que no crecía De que no hacía Las cosas También se daría cuenta En el camino Que la religión Y las costumbres Asociadas a ella No eran Precisamente Lo que quería En aquella época Su madre trató De inculcarle A ella Y a sus hermanos La religión católica A lo que ella Básicamente Le respondería Esto es una Reproducción De la conversación Disculpen Otra vez Que arruine Sus expectativas Pero imagínense Una pequeña niña Rubia De ojos verdes Con su madre De pelo castaño Claro También de ojo claro ¿Quién es Dios Nuestro Señor? Le preguntó Nahuí Es el que nos ha hecho Hija Al que todo Le debemos Y dice Le responde Carmen Yo nací Contra mi voluntad Y nada Le debo A ese señor Bien pudo haber puesto Pinche señor Pero A ese señor Tenía de Ella si era Su mamá Le contestó ¿Pero qué? ¿Tú no rezas? Y ella Bastante Contundentemente Le dijo Yo no sé Rezar mamacita Reza tú por mí Y déjame ver Las flores Que me hablan De amor Ándale Siente Órale Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Carnal Dicha conversación Con su madre Resumiría Básicamente Y de forma Extraordinaria Lo que vivía Carmen Dentro de ella Un revoltijo De realismo Nilismo Y descrédito Por lo que estaba Observando Cotidianamente Evidentemente Evidentemente No era culpa De su madre Porque los ingredientes Que había puesto En ella Eran los mismos Que los de sus hermanos Solo que en ella Logró mezclarlos Con una clarividencia Y una Forma Envidiable Nahuí se asomaba Ya empezaba A dar las primeras Vistas De existir Solo que Todavía no entendía Dónde estaba Segundo viento Realmente intentó Ser normal La adolescencia Y juventud De Carmen Fueron momentos Revueltos Además de lidiar Con las reglas Sociales De la época Imagínense El México De principios De siglo Donde Todo el mundo Tenía que vestirse Bien Todo el mundo Tenía que responder Además Era la Sociedad Alta Y burguesa De la Ciudad De México La que le demandaba Comportarse De cierta manera Entonces Ella era una Señorita decente Y todo lo que Ella quería Era Explotar La belleza Como suele suceder Fue al mismo tiempo Bendición Y maldición Para ella Al referirse A Carmen Incluso en los documentos Y escritos Que se pueden leer Ahora Generalmente Este es el punto De inflexión Y es la referencia Que hace La tristeza De esto Más allá De reconocer Que si era Bella O por lo menos Eso es lo que Muestran los documentos Es que la colocan Más como musa E inspiración Que como una Fuerza de energía Creativa Y esto A la postre Evitaría Que la reconocieran Por lo menos En vida Como la creadora Que era En este sentido De su etapa De juventud Recuperaremos Algo que creemos Por detonar A Nahui A este personaje Y que la vio nacer El 6 de agosto De 1913 Se casa Con Manuel Rodríguez Lozano Pintor E intelectual De la época A este Lo conoce En una fiesta De la Secretaría De Relaciones Exteriores En donde Él trabajaba Ella se entusiasma Con él Y su padre El general Mondragón Muy a la usanza De la época Lo convence De casarse Y le da un puesto Como su asistente Tres días Antes de la boda Carmen se arrepiente Nadie sabe por qué Pero ya era muy tarde Los jóvenes Se casan Muy a su pesar De hecho Hay una escena Muy Muy comentada Donde ella se acerca A su madre Y le dice Mamá No me quiero casar No es lo que quiero Para mi vida Y la mamá le dice Tú no eres el vínculo De nada, brother Y ya no me fales El respeto No te fales En ningún momento ¿Cómo ves? No, no ¿Estás bien? Un ishboquit ¿Le da un ishboquit? Y se chica Cuando el general Es desterrado Se lleva a toda su familia Menos a la joven pareja Ellos lo alcanzarían Un año después En París Es cuando estalla La primera guerra mundial Y entonces de París Deciden moverse A San Sebastián Testigos y familiares De la época Describen la relación De Rodríguez Lozano Con Carmen Como siempre a punto De explotar Hay varias teorías De por qué vivían En constante tensión Y como saben Este es el momento De teorías De la conciliación Cronanáutica Cronanáutica Dejenme limpiarlo Ahí está El tema central de todas estas teorías de la conspiración Es el único hijo de la pareja Y la muerte posterior del mismo La teoría número uno Diría que el hijo murió asfixiado Al compartir la cama con sus padres Cuestión que Rodríguez Lozano Nunca le perdonó a Anahui La segunda teoría sería que ella lo había asfixiado Debido a su temperamento explosivo Y la falta de atención por parte de Rodríguez Lozano Una tercera Diría que Anahui lo habría hecho Habría asfixiado al niño Después de enterarse o de saber Que a su marido le gustaba Le gustaba tener relaciones amorosas con otros De hecho Se sospecha Y esto es una nota al pie Que eso es lo que Carmen vio tres días antes de casarse Y que casi la lleva a huir de la boda Se cuenta que al confrontarlo Él le prometió que abandonaría esas prácticas Porque es algo que se decide Aparentemente Tan pronto tuvieran a su primer hijo Cuando este hijo muere Carmen comienza a distanciarse de Manuel Y prácticamente este sería el momento de su separación Esto todo lo que les cuento Salvo la primera teoría Sucedió Desde la perspectiva De quienes Estaban del lado De Manuel En San Sebastián Sin embargo La familia de Carmen Tiene otra historia Carmen y Manuel Permanecen en México Debido a que ella estaba embarazada Lo cual explicaría Por qué esperaron un año Para viajar Después de que La familia completa había salido El niño muere en circunstancias Que en este tiempo Podrían ser consideradas Como muerte de cuna Pero Que en esa época Eran consideradas Como raras O misteriosas ¿No? Ante la situación Sobre todo Considerando que estaban en México Se decidió No comunicar el hecho Decir que habían viajado A San Sebastián Y que había sido En San Sebastián O en Europa Donde había muerto ¿No? La cosa aquí Era más bien Mantener la reputación Del general Mondragón Intacta No mames Que asco Como habían mantenido Hasta la época Todo entre comillas Porque no tenía Una reputación intacta No le voy a dedicar Un crononautas A este hijo de puta O de perro ¿No? No porque Ni las putas Ni los perros A este hijo de Anaya No voy a dedicarle No porque la reta También va a la mía Pero Este hijo de Anaya No voy a Entonces Pero bueno El punto es que El tema quedó olvidado ¿Así de fácil? ¡Sí! Como se pueden dar cuenta Este es un elemento Muy contundente Y muy claro De lo que sucedía Con las mujeres Fuertes Decididas Y creativas De la época Siempre estaba Esta idea De que estaba loca De que tenía un problema De que Este Se morían de amor Y se harían Estas cosas Y casi siempre La forma en la que Se describe a los hombres Es como No él Era un padre Ejemplar Y todo esto Son mamadas Son mamadas Son mamadas Que chinguen a su madre Podemos decir Prácticamente De manera Contundente Que los dos Eran unos Completos idiotas Eran muy jóvenes Y no supieron Cuerda a su hijo Y eso Eventualmente Terminó por Separarnos La otra cosa Es que Independientemente Si Rodríguez Lozano Era homosexual O no No estaban No se llevaban bien Estaban separados Y terminaban por separarse No duraron bastante tiempo La verdad Duraron casi 10 años Pero digo Es una cuestión Que Este Deberíamos de considerar Como Este fragmento Es importante Para la parte creativa Por dos razones De no ser por esta muerte Y La posterior El Posterior proceso De viaje a Europa Carmen nunca Habría conocido A Picasso A Rivera Y a otros pintores Y a intelectuales En Europa Que a la postre Fueron bastante Influyentes En su pintura Por el otro lado La libertad De haber intentado Y de no haber Concretado Una Vida normal Disparó en la artista Un deseo De tener una nueva vida Y de ser Una persona distinta A la que le habían dicho Que a la postre Se revelaría Como Agüiola De su relación Con Rodríguez Lozano Se sabe que ella Pide el divorcio Y este se ejecuta En secreto En la Ciudad de México En 1921 Él Le huiría Por el resto De sus días Es aquí Donde regresaría A México Y el torbellino Nacería Si Espero les esté gustando Este crononautas Recuerden que estamos En Instagram Como Arroba Los crononautas Podcast Arroba En Guión bajo clase Medieros Y vamos a ver Que nos prepararon Kotae Chan Y el productor Y algunas sorpresas Más Regresamos Intermedio Clase Mediero Clase Medieros Presenta Datos Curiosos Con Kotae Chan Hola amiguitas ¿Sabían que El 27 de mayo HBO Max Para celebrar su primer aniversario Como servicio de streaming Lanzará un capítulo especial De Friends? Dicha serie Fue tan exitosa Que en algún momento Sus protagonistas Llegaron a cobrar Un millón De dólares Por episodio Se dice Que en este especial Habrá varios invitados Como David Beckham BTS Justin Bieber Cara del Vine Y el premio Nobel Malala Además se dice Que el capítulo No tendrá ningún guión Por lo cual Pueden venir Muchas sorpresas Pero ¿Qué es lo que los fans Ven en esta serie? Casa Típica Aspiracional Mexicana Obviamente Algo que Ella está comiendo Solo ¿Cómo me hacen reír Estos jovenazos? Cuando crezca Quiero ser como ellos Voy a tener muchos amigos Una casa grandototota Una esposa que me ame mucho Y hartos hijos Porque así es la vida ¿No? Así tiene que ser Fácil En la que siempre triunfa El poder del amor Y la amistad ¿No? Así debe ser Claro Sí Así debe ser Ya Mi papá no le va a pegar Más al mamá Mi hermana por fin va a encontrar Quien lo mantenga Y no solo le haga a otro hijo Sí Así debe ser Ya no quiero que se burlen de mí Quiero ser popular Y amado Sí Debe ser así Quiero una vida así Friends Al igual que muchas otras series Es un producto de su época Racista Misógino Y con un profundo discurso aspiracional En las 10 temporadas Que duró la serie No se incluyó Un solo personaje relevante De una etnicidad Que no fuera blanca A pesar de que Nueva York Es rico en diversidad Cultural y étnica A lo largo de la serie Se hacen diversos chistes Que se consideran homofóbicos Por ejemplo Las burlas que se hacen A la supuesta homosexualidad De Chandler O a su padre transgénero La serie vendía ideas falsas Sobre movilidad social Ya que los personajes Gozan de estabilidad económica Y comportamientos de consumo De la clase media alta Omitiendo que algunos de los personajes Son hijos de padres Con un alto nivel económico Y en realidad Nunca se comenta el rol Que tienen estos padres En sus vidas Finalmente Sus personajes muestran Diversos niveles de neurosis Como Mónica Depresión Como Chandler Codependencia Como Rachel y Rose Y en ningún momento Se busca ayuda Junto con How I'll Meet Your Mother Y The Big Man Theory Friends Perpetúa el estereotipo Del joven americano Eterosexual Y de familia blanca Aspiracional A pesar de todo Estas series Siguen siendo Iconos De la cultura popular Uno de los tantos deseos De Charles Manson Además de ser líder espiritual Era convertirse En un famoso Cantante de folk Con más de 80 canciones Y un disco en su haber Manson estuvo cerca Pero no lo logró ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que después De divorciarse Dennis Wilson Baterista de los Beach Boys Hizo un viaje Por California En el camino Se encontró Con dos mochileras Joe y Patricia Decidió Darles un aventón Y durante todo el camino Se dedicaron A hablar de su líder Y gurú Un hombre Que les habría Traído la luz Llegando a su casa Wilson pidió Conocer al gurú Este se presentó Y era El mismo Charles Manson Durante varios meses Manson Su familia Y varios miembros De la comunidad musical Californiana Armaron tremendas pedas Y orgías Entre ellos Neil Young En esas reuniones Es cuando Manson Conoce a Terry Melcher Productor Que le dijo Que podría hacerle Un disco De hecho Wilson y Melcher También le prometieron Unirlo a su disquera Entre el ácido La alimentación Y los tratamientos Para ETS Wilson estaba Gastando miles Y miles De dólares Hasta que decidió Correrlos Dejó esa casa Y se mudó A Malibú Con la puerta Cerrada Manson Decide contactar A Melcher Que Con la cabeza Más clara Le dice Que no tendría Contrato Y que no le Grabaría Nada El 9 de agosto De 1969 La familia De Manson Irrumpe En la casa De Melcher Localizada En Cielo Drive El problema El productor Habría rentado La propiedad Al entonces Joven director Roman Polanski Y En aquellos días Su esposa Sharon Tate Y algunos amigos Se encontraban ahí La masacre Sucedió Incluido El hijo No nacido De Tate Días después Manson Encontraría A Melcher Y lo amenazaría De muerte Al poco tiempo Se descubriría Su conexión Con este Y otros asesinatos Y sería detenido En el rancho Spano Wilson Nunca declaró En el caso Y décadas después Se descubriría Que Incluso Antes de ser Detenido Él ya sabía La conexión De Manson Con los asesinatos Incluso Le contaría A un amigo Que la razón real Por la que dejó De frecuentar Al gurú Sería Porque vio Como mataba A un gato negro Refiriéndose A otra persona Imaginen Que hubiera pasado Si le hubieran hecho El disco Yo soy Baltazar Y este fue Un Crono Nudo Pasen Buena semana Amarillo 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 Los plátanos Como están Mis estimados Clasemedieros Bienvenidos Al primero De deportes Desde el sofá Que desafortunadamente No estamos en un sofá Pero Digan que ya Lo estamos haciendo Espero estén muy bien Ya sea Día, mañana, noche Que estén viendo Nuestro contenido Les agradecemos mucho Pero bueno Vamos a hablar un poquito Acerca de De deportes No tanto En este sentido De crítica O de observaciones Como se me sintiera En TUDN O Deporte TV Pero vamos a Vamos a hablar más Como Por fuera De la burbuja Que se genera Pero bueno Vamos a hablar Un tema en específico Que está ahorita Muy presente Vamos a hablar Acerca de la NBA Pero específicamente Un tema Que es un tema Que llevo defendiendo En redes sociales Desde hace como Uno o dos meses Pero empecemos Estamos en los playoffs De una temporada Donde había O hay Muchas dudas Alrededor De varios aspectos Desde Cómo se podría dar La temporada Aún En medio De una pandemia O luego de una burbuja Del año pasado O dudas Acerca Del ridículo Del play in tournament Que literalmente Caemos en una Burla Como el repechaje De la De la liga De la liguilla De la liga MX Pero hay algo De lo que no tendríamos Que tener dudas Debe De ser de las cosas Más seguras De esta temporada Más allá Y además De que estamos Frente a un jugador Histórico Como Lebron James Y sus 17 temporadas Con 25 puntos Por partido En promedio O Russell Westbrook Rompiendo este Récord histórico De Oscar Robertson De 182 Triple dobles Pero fuera de esto Hay algo más Que obvio Y es Que Stephen Curry Tiene que ser el MVP Tiene que ser el jugador Más valioso del año No hay forma De que haya dudas O que tengamos Una discusión Al respecto No No es que sea Jokic Aun cuando respete Mucho Su evolución De juego No No es Joel Embiid Que no lo respeto Para nada O no No Desafortunadamente No es Luka Doncic Que aunque yo quisiera Que también lo fuera Pues ya quedó Fuera de los candidatos ¿No? Stephen Curry jugó En otro nivel Por completo Esta temporada Estuvo fuera de serie Jugó en una liga Liga propia Siendo el campeón Anotador de este año Con 32 puntos Por partido Y llevar a unos Bastante mediocres Warriors Al Play-In Tournament Sacó el mejor juego Que no lo habíamos visto En un par de años Y esto es Esto hace gusto Da un gusto Verlo jugar Como un aficionado ¿No? Como ver Que disfruta Los partidos Que está ahí En la cancha Ver realmente A uno de los mejores Tiradores Que hemos visto En la historia La prensa Insiste En Donchis Perdón En Jokic O en Embiid No LeBron James Ya lo dijo Ya Morant Ya lo dijo Hay tantos Y tantos jugadores Que han salido A mencionarlo Los fans Creo que este año Tenemos la razón Stephen Curry Tiene que ser El jugador Más valioso del año Punto No hay más Creo yo En mi opinión Y si no le gustan Pues Ni modo ¿No? Les agradezco mucho Muchas gracias Y ya lo puedo usar Como masturbante Fin del intermedio Estamos de regreso Amigos Amigas Amiguitos Amigotes Amigues No Bienvenidos a este Ya bien drogado Así de Amigos Amigos Mi Ritalin No No me he tomado Mi Ritalin Ya estamos de regreso Muchas gracias Por seguir escuchándonos Por seguirnos viendo Y regresamos A La historia De esta De este ser Fantástico Que es Chayana Now we are Tercer viento Mi cuerpo Y su belleza Son mios La separación Con Rodríguez Lozano Fue Más una bendición Que cualquier otra cosa Carmen Encontraría En este espacio Libertad Y confort El proceso Fue un tanto atropellado Pero lo veremos Desde otra perspectiva Para conmemorar Los 100 años De la independencia En 1921 Porque si señores Que no lo crean La independencia Se consumó Hasta 1821 ¿No? Entonces Estamos En el bicentenario De la independencia Así que No le quiero mandar Un aplauso Ni un abrazo A la patria Porque para mi La patria es Nada Pero Si le quiero mandar Un abrazo Muy caluroso A la estatua enorme Que usaron En la celebración Del bicentenario ¿Te acuerdas? No sé La deberían de poner En algún lado Es más Debería estar En lugar del caballito De Sebastián En reforma Pero bueno Volviendo Al tema La cosa Comienza a estabilizarse En México Y específicamente En la Ciudad de México Y aunque Políticamente Tardaría Varios años Como ya lo hemos Platicado Socialmente Ya se encontraba En camino Es aquí Donde actores Como Diego Rivera José Clemente Orozco Y el doctor Atl Así como Siqueiros Tomarían Una postura Diferente Diferente A la que ya Existía En México Y sobre todo Mucho más Más cercana A lo que En Rusia Europa Y el resto Del mundo Estaba sucediendo Porque no No es un dato Crononáutico Ah no Si Viene el dato Crononáutico Porque mis queridos Amiguitos Viene un dato Crononáutico Las primeras Por lo menos Tres décadas De este país En el Siglo XX Todos los movimientos Culturales Se basaron En los principios Básicos Del comunismo O del socialismo Vamos a dejarlo En socialismo Porque comunismo Ya era un paso Más allá Les gustan Los murales Que hay en el centro Esos que defienden Con tanto orgullo De que no Los vayan a pintar Socialismo Les gustan Y respetan Los lábaros patrios Les importa Muchísimo La bandera El escudo Y el himno Socialismo Conocen La historia De México A través De sus actores Y no De los procesos Socialismo La reforma Agraria Socialismo La expropiación Petrolera Socialismo La educación Gratuita Socialismo Los sindicatos Socialismo Belinda Socialismo Y aunque no se puede hablar De un movimiento Perdurable O algo que realmente Estuviera como Todo el tiempo En México Si podemos decir Que el socialismo Construyó mucho De lo que El partido revolucionario En lo que eventualmente Se convertiría el PRI Constituyó en este país Salud gratuita Educación Sindicatos Todo esto Si tiene que ver Con eso Entonces Cada vez que escuchen A Fernanda Familia Se llamaba Decir No es que Los nuevos libros De texto gratuito Tienen Socialismo Señora Los libros De texto gratuito Siempre han tenido Socialismo De hecho La existencia Del libro De texto gratuito Es socialista Porque no existiría Ese libro Si no existiría El principio De que el estado Tiene que proveer Los libros Y las herramientas Para educar A los hijos Entonces Si O sea Tiene cierta razón Le estoy dando la razón Pero no diga mamás Pero bueno Luego discutimos La cosa aquí Es que el vuelco De los artistas De una vida De disfrute Desmadre Pomo Y otras cosas Empieza A dar la vuelta A Empezar A responsabilizarse Y crecer Como actores Sociales Dentro del contexto Dentro del contexto Dentro del contexto Del cateto Y hiperteto Donde se encontraban Y lo importante Que eran Que ellos Empezaran a postular Y a empujar Los movimientos Sociales Desde sus Propias Estructuras Para mí El caso Más paradójico Es el de Diego Rivera Frida Kahlo Y David Alfaro Siqueiros ¿Quiénes? Cada uno Tomaron una postura Con respecto a la sucesión En La Voz Mientras Rivera y Kahlo Eran trotskistas Siqueiros Sería un estalinista Puro Pero volviendo a Carmen Como se darán cuenta Me he tardado casi dos días En contar Por qué se llamaba así A su regreso a México En 1921 Todavía jugando a la ficción Con Ramírez Lozano Carmen conoce En el centro de la ciudad A Gerardo Murillo Pintor y pensador mexicano Mejor conocido Como Doctor Atle De aquel encuentro El Doctor Atle diría Vuelvo a casa De la fiesta Que la señora Almonte dio En su residencia De San Ángel Con la cabeza ardiendo Y el alma Trepidante Entre el vaivén De la multitud Que llenaba Los salones Se abrió ante mí Un abismo Verde como el mar Profundo Como el mar Los ojos De una mujer Yo caí En ese abismo Casi instantáneamente Como el hombre Que resbala De una alta roca Y se precipita En el océano Era una atracción Extraña E irresistible Luego escribiría Porque la tortura No ha terminado Jóvenes Han pasado varios días En medio de un gran Desasosiego Pero hoy He vuelto a verla En el paseo De la Alame Iba con su marido Un pobre señor Ella me sonrió Y yo me acerqué A saludarla Conversación insulsa Pero yo me sentía Trastornado Inquieto No supe encontrar Otra cosa mejor Que decirles Los invito a mi casa Que es una vieja mansión En la calle De Capuchinas 90 Y quizás Les gustaría ver Mis Cosas de arte Es Es El inicio Del chapulineo Se dan cuenta Quería emborrachar Al novio Para luego Este Tocar Impúdicamente A Ana Wynn Para ese entonces Atle Que fue un descarado Carrancista Había abandonado De forma provisional El entorno político Y se había encerrado En dicha mansión Ella asistió A su casa Sola Y de ahí en adelante Vivieron un romance Que duraría 5 años Donde Carmen Vería en Murillo La inspiración Que en su vida Había faltado Durante este romance Murillo Quien se hacía llamar Doctor Atle Por Atle Igual a Agua en Aguatl Bautizaría a Carmen Como un Agüí Olim Al respecto Ella diría Mi nombre es como El de todas las cosas Sin principio ni fin Y sin embargo Sin aislarme De la totalidad Por mi evolución Distinta En ese conjunto infinito Las palabras más cercanas A nombrarme son Agüí Olim Nombre cosmogónico La fuerza El poder de movimiento Que irradian luz Vida y fuerza En Azteca El poder que tiene el sol De mover el conjunto Que abarca su sistema Órale este carnal Si me comprende ¿Cuándo? Ustedes revisen los mails Que sacaron cuando eran niños Van a ver Si la juzgan Vean esos mails Ese sería su Su nombre Si hubieran vivido Con el Dr. Atle En esos años Que el enfoque Y la postura De Nahuí Sería claro Mientras Atle Y sus contemporáneos Pintaban desde El imaginario Y lo conceptual Nahuí se dedicó A pintar Desde lo cotidiano Desde su perspectiva De temas tan básicos Como el amor El humor Y el enojo Pero también De los espacios Que la ciudad Que crecía A pasos agigantados Le ofrecía Su relación Con Murillo Fue tormentosa Veinte años De diferencia Y el endurecimiento De sus posiciones Políticas Las de Murillo Harían Que la pareja Se separara Murillo era fascista Sin embargo Es en esos años Donde Olin Se integra A los movimientos Políticos Socialistas Apoyando las ideas De escuelas Y academias Populares Así como Las uniones De trabajadores Pramas Funda la liga Feminista Contra las toxicomanías Como un resultado De la batalla Que había emprendido Hace años La de regresar La dignidad Al artista Es en estos años Que Carmen Se da cuenta De que es ella Y solo ella Quien puede decidir Que hacer Su padre Muere Durante esta época Entre los 25 Y los 30 años Y eso la libera Por completo ¡Libertad! Un tanto como Lupe Vélez Nahui siempre Se pensó vigilada Por el ojo crítico De su padre Quien Como buen militar De la época Dictaba reglas Duras y fuertes Sobre lo que debía De hacer Cuarto viento El huracán Porque lo leí De la chica No es cierto Sobre decir Que en México No había nadie Listo para el huracán Que implicaba Nahui Olin Una mujer Que además De apropiarse De su cuerpo Se apropió De su propia belleza Y la manipuló Como herramienta De creación Y arte A pesar de que Eran tiempos De cambio Nahui aún Se enfrentaba A todas las limitantes Dentro y fuera De su propio entorno Su literatura Era leída De forma condescendiente Su pintura Al ser Relativamente Apolítica Era descartada De hecho Nahui Está considerada Dentro de la Corriente naif Que es una corriente Mucho más Como orientada A lo pastel A lo bonito A la belleza De la vida Y eso Como que A la gente De la época No le parecía Sus propios compañeros De lucha De guerra Aquellos que alguna vez La buscaron Eran los que por detrás Hablaban mal de ella Condición humana Pinche Al fin Me molesta Que se oculten Como cobardes Consciente de esto Nahui Se dedicó A crear Lo que quiso Y quienes La acompañaron En esta época Saben que lo hizo Siempre Desde los intestinos Y desde el cerebro Y un poquito Del corazón Matías Santoyo Se vuelve su acompañante En esta época Y es con el que Viaja a Estados Unidos Ahí conoce A Rex Ingram Quien le propone Comenzar una carrera Como actriz Ella Con la cabeza Ya completamente En otra parte Rechaza la oferta Ya que sospechaba Que la única Intención Era convertirla En un sexismo Sin embargo Una nueva idea Quedaría implantada En su cabeza El desnudo Como protesta El desnudo Como apropiación De su propio cuerpo Con algunas fotos Tomadas en Estados Unidos Y otras en México Monta una exposición Que Si bien Era de naturaleza Artística Impactan en la sociedad De aquel tiempo Mostrando su pubis De manera abierta Arqueando el cuerpo De formas poco usuales Lo cual revelaba Distintos pliegues Y formas Pero sobre todo Eso Reconocimiento De su propio cuerpo Detrás de todo esto Estaba la declaratoria De una musa Que se cansó de serlo Ella era la mejor Intérprete De su propia existencia Y en tanto ella pudiera Sería la única Capaz de usar Su cuerpo Como arte Después Su relación Con Eugenio Agancio O Agancio Disculpen Mi español No es muy bueno Como se habrán dado cuenta La lleva a viajar Desarrollando su pintura Y música Sobre los distintos espacios Donde estuvieron Y esa parte También es uno De los momentos Más felices De su vida Porque ahí es donde Conoce Cuba Conoce otros espacios Y ahí es donde Ella tiene La oportunidad De pintar Con mayor libertad De tocar el piano Y de otras cosas Se dice que con él Mantuvo una relación De cartas Que se perdieron Con el tiempo Pero que fue Casi O más Intensa Que la que tuvo Con Gerardo Murillo Esta relación Es importante Porque fue a través De ella Que conoció Una calma Que no había probado No tener que vivir En México La llevaría a separarse De la presión Que la ciudad Le imprimía Naturalmente Comenzó A desarrollar Una paz interior Y con ello Un estado intelectual Muchísimo más elevado Dentro de los cinco libros Que publicó El más célebre Es energía cósmica Un tratado poético Que intentaba Desde sus herramientas Y desde su comprensión Del mundo Reprobar Y responder A la teoría De la relatividad De Einstein Sin el fundamento Necesario Y tomando Todas las distancias Debidas Y necesarias El libro En realidad Es un tratado Existencialista Con la interpretación Que la misma Carmen Haría de su propio ser Impregnada por todo Lo que sucedió Más sus meditaciones Y la fuerte influencia Del misticismo Carmen procura Quitar lo pragmático De la ciencia Lo cual termina Por llevarla A fuertes interpretaciones Sobre la realidad De la tierra Y como nos conectamos Con el resto De el universo Si bien Dicho texto Poco o nada Tiene de científico Ocupa un espacio Muy especial En el espectro literario Y puede ser considerado En sí mismo Un propulsor Del existencialismo Que tan solo Unos años después Ocuparían A los principales Escritores americanos Aquí está la diferencia Una cosa Es escribir Tu horóscopo En un periódico Usando palabras Ficticias Y diciendo Que la ascendente está Y otra cosa Es crear Literatura Que sigue siendo ficción Como los horóscopos Pero que por lo menos Se reconoce a sí misma Con tu ficción De su silencio Posterior Hay pocas teorías Poco a poco Nahuí se fue preparando Y separando De los núcleos Y grupos Que frecuentaba Tal vez cansada Tal vez incluso Peleada O confrontada Expone En algunos espacios Toca El piano En otros Pero siempre Por cuenta propia Y prácticamente Ya sin compartir Espacio con él Otros creen Que fue perdiendo La cabeza Y este es el clásico Argumento De que como Una mujer Sola Va a estar Cómoda Con ella misma ¿Dónde está Su marido? ¿Dónde está? La clase de pensamiento Estúpido Todavía existe Pero en este momento Estaba más presente La tercera razón Digo ya para cerrar El círculo Del machismo Era Que se estaba Volviendo bruja Ay no mames No mames Sí 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 ya Porque además Pues cada vez Se arreglaba menos Entonces Eso quería decir Que se estaba Volviendo bruja La realidad es que Nahuí se hizo Una con su obra No le celebraba Más bien No le interesaba Formar parte De ningún movimiento Ni político Ni social Ni artístico Ni comprometerse Con nada Ya todos Se habían vendido Y ella Decidió Que no lo iba a hacer ¿Qué fue lo que La hizo callar? ¿Qué fue ese Momento crucial? Básicamente El puritanismo De la época Malditos puritanos Aquellos tiempos Donde se le celebraba Su libertad Y capacidad De hacer lo que quisiera Eran cambiados Por una nueva forma La del México Enfocado en el desarrollo Y el positivismo Pero que ya no aceptaba La confrontación Y la oposición Malditos puritanos Los nuevos Intelectuales Y artistas Ya no veían En el arte Un producto político Era en todo caso Un estudio O una forma De Mantener Y de Generar dinero Así Ella optó Por seguir creando Seguir escribiendo Pero también Vivir de una forma Reservada Se claustró En la casa Que su padre Le heredó Y vivió De una pensión Que recibía Del Instituto Nacional De Bellas Artes También se dedicó A enseñar pintura A niños Pintura y escritura Básicamente Carmen moriría En 1978 Y solo los gatos De la Alameda A los que alimentaba Se dieron cuenta Aquí hay una Una anécdota Muy especial Del poeta Homero Aridgis Que Se le encuentra En la Alameda Y a partir De platicar Con ella Y de conocerla Resulta que Es Esta Persona Que había generado Todo este fulgor A principios del siglo Y que ya no De la que ya no Quedaba mucho Y Homero Aridgis Dice que A diferencia De lo que se creía En esa época Nahui Tenía una claridad Y una capacidad De comunicación Altísima Solo Ya estaba Hasta la madre De la gente Por muchos años Su mito Se fue difuminando Y se fue Desapareciendo Fue a través De la revisión De la obra De Diego Rivera Y del Doctor Atle Que los historiadores Recordaron Que aquella persona Que además De ser musa También había sido Creador Y era una creadora Bastante incontrolada Fue así Donde empezaron Personajes como Elena Ponetowska Y otros escritores Y escritoras A recuperar Y dar La vuelta Entre el mito A la realidad Espero les haya gustado Este cronautas Número 10 Recuerden que Nos pueden encontrar En patreon.com Diagonal En guión bajo Clase Medieros También nos pueden ayudar Suscribiéndose A nuestro canal De youtube Youtube.com Escuela Nacional De clase Medieros Y definitivamente Échenos la mano Con lo que se pueda Desde dinero Mandándonos Likes Compartiendo Dándonos la madre Corrigiendo Si estoy diciendo Seguro He dicho Muchas atrocidades Pero Si no me corrigen No las puedo Modificar Y la recomendación De esta semana Es no tirar Los libros Mientras grabe Es Precisamente Ya me había tardado De recomendar Este libro Déjenme pongo Muy bien La recomendación De la semana Es La biografía Del maestro Jeff Tweedy Líder Y vocalista De Wilco Pero sobre todo Creador De un ¿En el vaso? Cread Ahí está Ahí queda Muy bien La biografía De Jeff Tweedy Es un libro Que además De ser Leído Y devorado De manera Muy rápida Cuenta historias Muy interesantes De cómo funcionó El rock En El rock Y el pop En los 90's Sobre todo En Chicago Y San Luis Y lo que está Interesante O lo que a mí Me llamó Mucho la atención De este libro Es Cómo cuenta Su historia Con la adicción A las pastillas Y a los Sobre todo A los analgésicos Resulta Resulta que el señor Tiene una O tuvo Una adicción Bastante fuerte Y bueno Pues revela Toda la La parte Que tiene que ver Con los Farmacéutas O los Farmacéuticos De Estados Unidos Vendiéndolas De manera ilegal Y toda la red Que hay atrás Ahí De hacerlo Es una Es una Biografía Bastante corta Directa No se No se detiene En muchos detalles Es bastante Parca como él Pero es bastante Entretenido Entonces se la recomiendo Échenle un ojo Se llama Es un título Complicado Entonces es Vámonos Para que podamos Regresar Una memoria De grabar Y desgrabar Con Wilco Y otros Jeff Tweedy Échenle un ojo Hay una versión En español ya Publicada por Sexto Piso Así que Pueden darle Una vuelta Me había tardado Bastante en hablar De Wilco En este programa Así que Se chingan Y lean a Jeff Tweedy Les mando un abrazo Espero que Vayan a tener Una muy buena Semana Muchas gracias Productor Muchas gracias Al maestro Este que estuvo Poniendo los tambores Atrás Y les mando un abrazo Cuídense mucho Gracias 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 ¡Gracias!